Estos son nuestros titulares para el jueves 17 de diciembre de 2015 Directora Regional de Educación hace la invitación a la población del Cusco a participar de la Maratón 5K que se desarrollará este domingo bajo la denominación Yo corro por los niños del Cusco y tu acción solidaria que permitirá a las familias unirse y colaborar con los niños del Cusco que lo necesitan Directora Regional de Transportes y Comunicaciones informó que vienen desarrollando el mantenimiento de más de 50 carreteras de orden departamental Asimismo se realizan mantenimientos rutinarios, manuales y periódicos resaltando dos grandes proyectos con licitación aprobada en el tramo que une Huancarani con Catca Consejero Regional por Chumbivilcas reiteró que ya se firmó convenio entre la Municipalidad de Santo Tomás y la Minera Hat Bay por un monto de 1.500.000 soles procediendo en el momento con los estudios de preinversión ya habiendo una empresa ganadora, solo faltando fecha de inicio Secretario General de Construcción Civil informó que hoy en el local de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco se desarrollará una ceremonia de reconocimiento a todas las organizaciones locales que participaron activamente en las luchas por la derogatoria del Decreto Legislativo 1198 Dirigente de la Federación Regional de Trabajadores del Sector Salud dio a conocer que hoy se movilizaron ante el Gobierno Regional Cusco para solicitar a funcionarios que integran la Mesa Técnica a establecer cuanto antes la deuda social que se tiene con los sectores de educación, salud y trabajadores del propio Gobierno Regional Integrante de Comisión Técnica sostiene que proyecto de construcción de hotel en la calle Zapi no tiene licencia de construcción de obra habiéndose utilizado otra licencia de otro proyecto para emprender criticada construcción Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco dio la razón a Comisión Técnica ¡Suscríbete al canal!